Una luna sin sueño completa varias veces su aro luminoso. Proyecta resplandores más allá del océano. Ráfagas de estrellas viajan de un desierto a otro. Dejan huella de fuego en el aire. El Encuentro Político del Sur es una iniciativa independiente, autogestionada, autónoma, que busca desde los aceres populares, desde la creación colectiva, la construcción de un mundo más humano, más tierno, un mundo más justo, a través, por supuesto, de la siembra de las artes y de la cultura. Buscamos de alguna manera establecer vínculos entre las personas a través de las diferentes manifestaciones culturales y de esa forma poder construir entonces la posibilidad de tejido más orgánico, no solamente en las comunidades, sino entre organizaciones populares que hacen desde la cultura su apuesta para hacer un mundo mejor. Yo soy Livia Vargas González, venezolana. ¿Qué representa para ti este festival? Este festival es lo que lleva su nombre, un encuentro. Y es un encuentro de voces poéticas, de esa voz poética que se teje en la cotidianidad, en la calle, en el mural, en los carajitos allá jugando básquet, mientras nuestro compañero canta, en la arepa que cocinamos todos los días y que yo añoro cada mañana allá en Brasil y la sueño y la percibo y la siento y me la como y me la saboreo. La poesía es eso, ¿no? Y la poesía es esa posibilidad de traducir eso que uno siente. Es hacer de la palabra una traducción de lo que se siente. El encuentro poético del sur es como un imán que atrae poetas no solo de Venezuela, sino de distintas partes, porque propone algo interesante de estos nuevos tiempos, una poética descalza, que implica una manera distinta de pensar el mundo, porque si seguimos en un mundo del consumo, de un capitalismo desenfrenado, no hay vida en la tierra. Entonces, pensar desde la poesía, una poética descalza, implica pensar en un mundo distinto, donde la vida humana sea posible, sea fraternita. Pero de lo que es de uno, por nada dejamos de ser propietarios de sí mismos, aunque esta sea nuestra última frontera de posesión, aquella que mejor nos garantiza que no hay razón alguna para dejar de creer que el universo que no somos goza de nuestra autorización para sobrevivir.